David, ¿qué pasa? Que me peña aquí subiendo otra vez unas escaleras. Mira, aquí me acompaña mi compañero de viaje. El que no puede faltar en ninguna instalación. Y tú bien lo sabes, David, porque sin este aparato, por mucho técnico que sea, no podrás certificar las instalaciones como Dios manda. Como Dios manda, como instalador autorizado, como técnico 2.0. David, te lo presento. Una instalación de telecomunicaciones. Bueno, acabo de sacar la tapa y ha hecho esto, ¡pum! Y me ha salido esto, ¿eh? Me ha salido esto un tanto extraño. Estaba aquí esto así suelto, esto quitao. Muy raro veo esto, ¿no? Y digo, pero bueno, si tiene una entrada, dos salidas y una quita, ¿por qué usa un distribuidor a entrada 3? Entrada in, out, out, out. Tres salidas y una entrada y una boca, una boca, está suelta. ¿Qué significa eso? Que tenemos ahí unas pérdidas innecesarias. ¿Sabes que pierde un distribuidor a entrada 3 salidas aproximadamente? Sí, lo sé, Manuel. Pierde 8 decibelios. Eso es. ¿Y una entrada a 2? ¿Cuánto? Pues entre 3 y 4 decibelios. Con lo cual, esta instalación ahora mismo así, como está puesta, estamos perdiendo señal innecesariamente. Por aquí se nos escapa un chorrillo de señal así, que se va. Pues vamos a cambiarlo de ahí. Vamos a poner un distribuidor de entrada, dos salidas, como Dios manda, como requiere, como lo necesita. Venga, pues lo primero que hago, la entrada, este es el cable de entrada in, lo quito. Venga, vamos a quitarlo. Esto es una rosquita, ¿eh? Un conector F. ¿Y qué hago yo? ¿Qué hago yo aquí? Pues lo primero, por eso me subió el medidor, necesito comprobar el nivel de señal de la antena. Porque claro, si yo no he medido aquí la antena, no sé qué nivel de señal me va a llegar. ¿Verdad? O tú sí lo sabes. No lo sé. No, ¿verdad? Bueno, pues mira, pinchado, conector F, muy importante, lo tenemos en la tienda online. Este conector me encanta, porque mira qué rápido es. Pongo el empalme en el F, y ahora hago así, lo pincho, y no tengo que roscar. ¿Veis esto qué guapo, David? Guapísimo, mamá. Como me gusta, ¿eh, David? Mira, ahí va. Esto me gusta también, a mí también. El 68, 52 y 28, unas señales dentro de normativa, ¿eh, David? ¿Las recuerdas a las que nosotros teníamos, por ahí en Granada? Estamos en un pueblecito en Alendín, y hay una pequeña loma que nos resta un poquito de señal. Pero, más bien, esto puede entrar, ¿eh? Puede entrar, perfecto, venga. Vamos a sustituirlo, tenemos señal de entrada, ¿eh? Pues ahora, vamos a ver, vamos a quitar el distribuidor este, entrada 2. Comprobamos que los conectores F están bien, bien instalados, y ahora lo vamos a comprobar. Esto lo siento mucho, pero aquí no debería estar, amigo. Amigo, entrada 3. Con lo cual, bueno, pues te voy a sustituir por un entrado. ¿Sabes qué voy a hacer antes, Manuel? Dime igual. Pues comprobar primero. Con esta, con esta dola de entrada, el distribuidor antiguo. Claro, Ibex, claro, va a hacer la comparación. ¡Ostras, David! Claro que sí. ¿Cómo se me pasan estas cosillas? Por eso, me gusta tenerte en mis viajes técnicos. Gracias, Manuel. Porque si no, si no te tuvieras, este tipo de vídeos tampoco surgirían así con tanta naturalidad, con tanta pasión. Venga, pues vamos aquí. Vamos aquí a pedir lo que tú bien dices, esas pérdidas. Lo he puesto en la entrada. Habíamos dicho que teníamos 51, ¿verdad? En el 61. Correcto. En el 69, perdón. Pues pinchamos, a ver lo que pierde. Ahí va. De 45 a 51, van 6 decibelios. Pues está bien. No pierde tanto, ¿eh? Yo te he dicho antes 8, o sea que no está nada mal. Vamos a comprobar en todas las salidas. Tiene que dar 45. Venga. Ahí. Perfecto, 45. Y en la otra salida, en la última. 45. Estamos todos dentro de normativa, te das cuenta, ¿eh? Valores dentro de normativa. Vamos a ver qué pasa cuando le pegamos ese cambio que necesita. Venga, mamá. Ese cambio de look. Vamos. Vamos. Se va a quedar más chiquitillo, más reducido. Mira, qué distribuidor le traigo allí. Me encanta usar este porque es especial. Mira, es mini. Es especial para cajas de registro. No tiene ni punto de comparación, ¿verdad? Pues este al bolsillo. Mira cómo viene embalado. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito. Con su plastiquito de protección. Con sus libros de instrucciones. Que, claro, no lo vamos a usar ya. Llevamos ya muchos añillos, 10 años ya, montando telecomunicaciones y siendo instaladores autorizados. Con lo cual, mira, unos taponcitos, que también los voy a quitar, eso me gusta. Y unos tornillitos para el fabricante cuando trae tornillos. Yo soy otra persona, soy más feliz, ¿verdad? Porque no tienes que buscar los tornillos ni nada y los tienes ya a mano. Pues vamos, David. Mira, esta es la entrada, completamente identificada por el tipo de cable que es. Y aquí, en el distribuidor, tenemos IN, el primero, y OUT, OUT. Y luego pone DC PASS. ¿Sabes qué significa eso? ¿Qué significa, Manuel? Que por tanto esta salida como por esta, le puede dar paso de corriente aquí arriba, por si requiere... Oye, un distribuidor como para el satélite, para alimentar el NB de la parabólica. Eso significa el DC PASS. Paso de corriente por el conector, por este distribuidor. Qué maravilla. Venga, pues lo ponemos. ¿Te acuerdas de las señales? Claro, Manuel. ¿Cuánto? 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 Dime, ¿cuánto? No me digas cuánto. No me digas, claro. Que luego se te olvida. A ver, dime, dime, ¿cuánto? 51. En la entrada. Pero en la salida, 45. Ah, digo... Venga, 45. Vamos a sorprendernos. A ver qué pasa. Pinchamos aquí. David, estábamos desperdiciando... 5 hasta 7, 2 decibelios desperdiciados porque no teníamos el distribuidor puesto. Parece una tontería, 2 decibelios, pero una instalación con una potencia baja, ¿sabes qué significa eso? ¿Qué significa eso? Es que la TTT hace... Pla, 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 no hay señal. Pla, 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 no hay señal. Pues, macho, vamos a hacerlo, ¿no? Vamos a ponerlo. Venga, en la otra, en la otra boca. 46,5 en la otra boca. Igual, ¿vale? Significa que este distribuidor está perfectamente para poder dejarlo aquí puesto. Venga, vamos a ponerlo. Los conectores F, vamos a comprobar. Aquí no hay ningún corto. Está bien, 2 milímetros. La malla está ahí chocando con la parte metálica. Y el otro... El otro lo voy a hacer de nuevo, David, aunque tengo un tutorial que dice cómo se monta un conector F, pero te lo voy a hacer yo aquí ahora mismo para que veas que fácil y rápido y divertido, como dice Javier, es hacer un conector. Mira, en un poquitito, le saco la funda, a ver si sale, ya sale, míralo. Mira, este cable es un cable de, ¿qué? Aluminio. Por lo que veo, aluminio y con su protector de aluminio. Bueno, no está mal el cable, pero ¿sabes qué? Nosotros usamos cobre, cobre, ¿eh? Exactamente. Tiene mayor conductividad y mayor... Y tiene menos pérdida en la distancia. En la distancia. Qué bonito eso. Ha sonado, qué bonito. De verdad. Aquí. ¿Vale? Un conector F. Este lo vamos a quitar y voy a poner uno. A ver si tengo yo aquí uno a mano. Pues espérate, que aprovecho este si hace falta. No pasa nada. Porque está bien. En fin, sus características las mantiene. Pero vamos a ver si sale. Mira, así sale. Ahí, 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 ahí. Fuera. La verdad que el que lo puso no está mal, ¿eh? La he hecho roscado, como a mí me gusta. Pero bueno, por sanear el cable, porque lo he visto así un poquito, el cobre dañado, vamos a ponerlo de nuevo. Mira, mira, roscado también. Mira cómo va desapareciendo la malla. ¿Vale? Y dónde paramos cuando eso blanquito, eso blanquito, llegue hasta justamente el borde. Un poquitillo más sería... Ahí, ¿lo ves? Lo veo. Bien. Pues ya lo tenemos saneado. El cable saneado y preparado para conectarse. ¿Vale? Lo conectamos en cualquiera de las dos salidas, porque las dos tienen las mismas características de señal. Pues este, se me ha antojado ponerlo aquí, David. Cuando lo ponemos en el distribuidor, solamente... Mira, se me escapa. Quiere vida. Vida propia. Simplemente lo que hacemos es mover el cable. Mover en la rosca, David. ¡Joder, David! ¿Cómo se nota que estamos en directo? Venga, vamos a meterlo bien. Derechico. Ahí. Y ahora lentamente. Ahí. ¿Veis que muevo la rosca? Lo veo, Manuel. No muevo el conector. Solo la rosca. Si mueves el conector entero, lo que produce es que se vaya quitando el mismo cable, ¿eh? Y este tipo de movimiento, este tipo de apriete, no requiere un apriete con una llave. Con unos alicates que yo he visto. He visto aprietes que poco más y esto lo rompen de apretar. Es que esto no es una tuerca para apretar aquí una salida de agua que se vaya a romper una tubería, ¿no? Esto es una señal y hay que tocarlo con máxima delicadeza. Con mimo. ¿Cómo? Con mimo. Mimo. Eso va a ser. Pues venga, vamos a poner el otro. ¿Ya has visto? Ya hemos terminado. Hemos reducido. Hemos ganado. ¿Qué digo de reducido? Hemos ganado. El nivel de señal 2 decibelios. ¿Qué es como tiene que estar? Y mira, mi distribuidor mini especial para cajas de registro. Mira qué guapo se va a quedar aquí puestecico, David. Mira qué bonito queda esto, ¿eh? Cómo entran los registros. Con sus curvas correspondientes. Y este, que estaba anulado aquí. Lo vamos a dejar por si en el futuro es necesario ponerlo. Voy a poner la tapa. Que la tengo un poquito aquí a mano. Y ya podemos dar por concluida la instalación, David. En cuanto esto haga, ese clic correspondiente que tanto me gusta a mí. Escuchar cuando haces un trabajo bien hecho. Clic. David, una vez más. Si no fuera por ti, estos tutoriales no saldrían. Porque me da esa vida, vida y energía que necesito. Para cuando esté trabajando. Hacer este tipo de cosas. Pues muchas gracias y en especial a ti, David, por estar ahí. Y nos vemos en el próximo videotutorial. Un abrazo. Y sabes lo que tienes que hacer, ¿no, David? Sí, Manuel. Te lo enseño, te lo voy a enseñar. Venga. Monta distribuidores, deja las cajas de registro así. Y no pierdas ni siquiera un decibelio en una instalación. Porque aunque sea solo uno, merece la pena tenerlo. Como a ti. Gracias. Genere. ¡Oh! 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 ¡Oh!